Es la primera vez que me arrestan manejando borracho, pero tenía posesión de drogas. ¿Qué tan serio es mi caso? Depende si estamos hablando de posesión de drogas por uso personal o posesión de drogas por venta. Si estamos hablando de posesión de drogas por uso personal, eso no es tan serio, es un delito menor. Bajo el Código de Salud y Seguridad, sección 11350, que conlleva una pena potencial de hasta un año en la cárcel del condado, pero casi siempre se puede evitar eso por completo. Ahora, si estamos hablando de posesión por venta, la cosa es mucho más seria. Ahí ya estamos hablando de una violación del Código de Salud y Seguridad, sección 11351, que es un delito grave que conlleva una pena potencial de hasta cuatro años en la prisión estatal. Y esos casos son mucho más difíciles de arreglar. Aparte de eso, también tenemos el cargo potencial de manejar bajo influencias o en cualquier otro caso, como en cualquier otro caso de manejar bajo la influencia, le tienen que hacer los exámenes de seguridad, los tienen que hacer su plan en el alcoholímetro o si está bajo la influencia de algo que no sea alcohol, le tienen que sacar sangre y tienen que examinar eso. Y el abogado penalista pues tiene que ir a la corte, se tienen que entregar las declaraciones de no culpable, tiene que ordenar toda la evidencia y el juez obviamente tiene que dar fechas para regresar a la corte, para darle tiempo para que el abogado estudie el caso y para que un investigador privado potencialmente estudie el caso y investigue el caso para ver si pueden agarrar información inconsistente a lo que ya se le había dicho a la policía. De cualquier forma, si ustedes quisieran ver más videos sobre los casos penales aquí en el área de la Bahía, no se olviden visitar este canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía. Y para una consulta gratis, llame al 1-800-530-1800. Llame ya 1-800-530-1800. Alexander Cross, su abogado criminalista, Área de la Bahía.